El operador logístico Facilito, SAS, es el encargado de la comercialización de las boletas para los partidos de fútbol de la Selección Colombia durante las eliminatorias al Mundial. De los partidos que jugará Colombia, hay dos que resultan poco atractivos para el público en general, y se sabe que tendrán una baja asistencia. Por el contrario, en dos de los partidos que jugará se encuentran cinco de las estrellas de fútbol favoritas a nivel mundial. Esto hará que la asistencia a estos partidos sea masiva. Sabiendo esto, Facilito, SAS, decide que los interesados en asistir a los dos partidos favoritos deberán adquirir también las boletas para los otros dos partidos menos demandados.